Nuestra tortuga necesita un buen lugar donde vivir. Hola, yo soy Máster de Ayuda YouTube y en este video te traigo esta genial idea de cómo hacer un tortuguero para que tu tortuga esté muy pero muy contenta con esta maravillosa idea. Vamos a ocupar una pecera, ya sea que tú tengas una y la vayas a reciclar o si quieres hacer una pecera desde cero, aquí te voy a dejar un enlace con el video donde te muestro cómo hacer una pecera y después la vamos a convertir en este bonito tortuguero. Vamos a ocupar un video así como este, redondito, le puse 10x10 aproximado y este lo pegué yo así de esta forma, tú puedes ponerlo a la altura que tú quieras, ya después de que pongas ese pedazo de vidrio ahí, yo lo puse un poco alto porque tengo algún plan por aquí abajito que voy a poner, que después te la voy a mostrar ya terminada, ya cuando le meta su tortuga y ya le metamos todo su hábitat así bien padre, ¿no? Ahora sí, después de que pongamos ese vidrio vamos a poner este como que va a ser nuestra escalera inclinada así, lo suficiente como para que el agua llegue como por aquí y la tortuga quede aquí en su parte seca, recuerda que es importante las partes húmedas y las partes secas, aquí abajo le vamos a meter algunos troncos con algunos peces para que pueda bajar a comer y se sienta como en casa. Así que ya teniendo esto, después lo que yo hice ya que dejé pegar esto por algunas horas, pegué unas piedritas aquí con esta ayuda de silicón, puse silicón en todo esto así, obviamente antes no tenía las piedras, después agarré las piedritas esas que están aquí abajito, así y esas piedras las dejé caer así sobre todo esto y ya están pegadas. Así que aunque la vemos nuestra pecera, las piedras van a quedar ahí y como ven se ve muy pero muy genial, miren como está aquí, aquí me falta un poquito, le voy a meter aquí algunas piedras más para que quede muy genial y recuerden que se las voy a mostrar ya terminada. Pues esto ha sido el video del día de hoy y espero y te sirva de mucho, mucho esta idea, así miren con esas piedritas que las conseguí también, tenía yo una pecera y le quité a mis peces poquitas piedritas para ponerla aquí en ese tortuguero ya pegadas y después de todo esto vamos a ver cómo nos queda el funcionamiento de esta pecera ya con su tortuguita. Así se ve desde este ángulo para que tengan la idea, es un vidrio redondo aquí y la bajadita que es esa rampita así, así está, por si tienen alguna duda va pegado aquí en el esquinero para que agarre fuerza y después se calenta la altura, recuerden esa es la altura que ustedes quieran, pues espero les sirva de mucho esta idea y nos vemos en un próximo video, si tienes dudas o preguntas solo pide ayuda YouTube.